¡Hey! Bienvenidos al vídeo del día de hoy. Yo soy Ken Nota, pues si no me conocía. Mija, ¿quién es ese estúpido con el gorro azul? ¿Ese es Chávez Pular? Bueno, el vídeo del día de hoy es nuevo, es un mix, pero es un mix de la misma temática de la broma. Es de aguas de La Habana. Yo supuestamente soy un tipo que llama para ver la potencia de agua que tiene tu casa, la cocina, el baño. Y está buena, está buena la broma, así que espero que te guste. Ah, por cierto, espérate, espérate, no te esperaste, no te explicaste. Espérate, te puedes hacer miembro ya, ya puedes hacerte miembro del canal y puedes unirte. Ahí arriba hay un botoncito por alguna parte de esto aquí de YouTube, tú sabes que ahí arriba hay una pila de ventanas y teclas y cosas. Te puedes unir y puedes ver las bromas antes de tiempo. Sí, puedes ver las bromas antes de tiempo y tienes más, más cositas. Le, ve, únete y suscríbete. Subscribe, subscribe. Bueno, nada, que empiece el vídeo. ¡No te ocurre! Oigo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos llamando acá a la empresa de aguas de La Habana para saber la presión de agua que tiene la casa. Si me puedes regalar unos minuticos. Es que en este momento estoy muy ocupada. Bueno, es solo para verificar la presión que tienes de agua en la casa y de ser de poca presión. Podríamos regalarle servicio gratuito porque lo estamos haciendo con varios clientes. No, no, no. Está normal porque es un edificio de apartamento. Y me hace falta que vayas a la cocina ahora mismo. ¿Eh? Me hace falta que vayas a la cocina ahora mismo. ¿A qué? Para verificar la presión de agua. Es la normal, la normal de una entrada de una casa. Necesito hacer una pruebita. No, no, no. Sí, sí, sí. Permiso, estoy muy ocupada. Adelante, pase. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Mira, le hablamos acá de agua de La Habana. Ajá. Entonces me gustaría hacer una pruebita con lo... Estamos llamando a varios clientes de nosotros, de nuestra comunidad. Ajá. Para ver la presión de agua y en caso de que le falle y tenga poca presión, resolver el problema de forma gratuita. Ajá. Entonces necesito que me reales cinco minuticos. Ajá. Y tengo dos opciones, ir a la cocina o al baño. Me ayudaría muchísimo para explicarle el procedimiento. Bueno, mire. Yo le voy a decir la verdad. Tiene que esperar que mi esposo venga porque yo últimamente estoy que no disparo un chichero. No, no, no. Eso no es problema de esposo ni de fuerza mayor ni nada. Eso es algo sencillo. No es nada de plomería ni nada. Ajá. Es en cuanto a la presión. Me ayudaría... No, no. La presión del agua está bien. ¿Puedes ir a la cocina en un momento? Sí, en la cocina. Yo salí grado de la cocina y una buena presión porque ahorita pusieron el motor. Mira, la prueba consiste en poner un vaso de agua abajo y ver hasta donde se llena poniendo el dedo pulgar en el huequito donde sale el agua. Ajá. Sí, está bien. Yo te estoy oyendo, pero me da risa esto. Es el procedimiento que estamos aplicando ahora. Es una técnica china que nos enseñaron los asiáticos. Ah, ya. Ya me lo dijiste todo. Sí, sí. Sí. Y entonces, ¿me ayudaría por favor poniendo el vaso de agua? Sí, sí. Ahora voy a ponerlo. Espérate. Ok. Sí, ya lo puse. ¿Qué hago ahora? A ver, ¿ya lo tienes puesto? Sí. Ok. Eh... Ponlo justo debajo de la pila, por favor. Debajo de la pila. Entonces, pon el dedo gordo en el huequito de la pila. Ajá. Ya lo puse. Ok. Ahora, abre la pila. Ajá. No lo pegues tanto porque si no te va a salpicar. Sí. Y te vas a mojar la ropa. Abre la pila y cuenta hasta 10 y dime hasta dónde se viene el vaso, ¿ok? ¿Por qué número vas? Eh... Eh... 7. 8. En 8 minutos se llena el vaso. En 8 segundos, ¿no? Porque en 8 segundos... 8 segundos, ajá. 8 segundos se llena el vaso. Tienes la presión A45. Ajá. Significa que tienes buena presión de agua en el edificio. Ningún... ¿En el baño igual? En el baño igual. Y ven acá, me gustaría hacer la última pruebita ya para terminar. Cuando descargas la taza, ¿qué tiempo demora el remolino el remolino en descargarse? No, en seguidita. ¿Me puedes hacer la prueba para notar aquí un procedimiento también? ¿Estás descargando? Sí. Mira, a ver el remolino. Cuéntamelo ahí. O sea, que cuente... ¿Cuando se llena o cuando descargue? No, cuando descargue el remolino. Póngelo ahí para sentir el sonido. Ya quiero ver cómo... Sí, pero pégamelo ahí lo más posible para yo sentir. Ajá. A ver. ¿Sientes algo? No. Ah. Porque es que el teléfono está un poquito distante porque yo lo tengo aquí, en... ...arriba el televisor. Pero, pero... Pero no fuiste al baño nada, ¿no? Sí, fui al baño, lo que no... ...no suena tanto así como usted piensa. Esa... Esa cosa que tiene el RAG ese, ¿cómo la llaman? Es nuevo. ¿Usted me está diciendo mentira? Yo no te estoy diciendo mentira. ¿Para qué te...? ¿Qué yo...? Si yo a usted ni lo conozco, ¿para qué le voy a decir mentira? No, porque es un procedimiento de la empresa y yo le pedí a usted, por favor, que me ayudara con eso, ¿entiende? Ya, yo te ayudé ya en eso. Espérate, vamos a esperar un momentico, a ver si se llena de... Mira, a ver si se llena de eso, porque yo ruido no sé en ti. Necesito que meta casi el teléfono dentro de la taza. No, a ver, no, a ver, me refiero adentro de la casa, de la taza para sentir el sonido. Ajá. Espérate, espérate. ¿Entiende? ¿Se está llenando la taza? Sí, el tanque, la taza no es el tanque. Ese, el tanquecito de atrás, claro. Sí, sí. Porque coge el agua para descargar los... ...las heces fecales. Espérate. Mira, papi, se están llamando de Aguas de La Habana. Ya he visto la comprobación del vaso, que se llenó en ocho minutos, se llenó el vaso. Pero ahora requiere... Segundos. Segundos, ajá. Ahora requiere que yo vaya al baño, y descargue el baño, a ver cuántos minutos se demoran y al hacer... Segundos. ¿Cómo es segundo? Bueno, espérate, que llegó mi esposo y ahora es para ir a... Dale, perfecto, mejor, me va a entender mejor. Sí, casi tengo que entender mejor, porque yo voy a ir con él, señor. Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien. Bueno, mira, estamos llamando acá de Aguas de La Habana. Le estaba explicando a su esposa. Ya hicimos el procedimiento del vaso y resulta que tiene presión a 45, porque le dio ocho segundos en llenarse el vasito de la cocina. Ahora necesito ver, le estaba preguntando para ver si me ayudaba con el tema de cuánto se demora el remolino en descargarse del baño, para saber si usted me podría ayudar con eso. La base de aquí, cargaba muy rápido. Cargaba muy rápido el agua. Yo cogí una gomita y le puse una junta con una gomita, con un huequito, en el cintillo abajo. Claro, porque el calcio, el calcio se come eso y es caldero. Mira, lo que me hace falta hacer la comprobación de... Espérate que se me durmió el pie. Ajá. La comprobación de cuánto se demora el remolino en descargarse. Ajá. Cuando tú descargas, es decir, cuando tú aprietas la palanquita, cuánto se demora el remolino en descargarse. Yo necesito sentir el sonido de descargarse para yo identificar el tipo de presión. Ah, está bien. Entonces, si me podría acercar un poco el teléfono a la hora de descargar para yo sentir. Sí. Así ya, me ayudaría mucho. Dale, usted me dice. ¿Se oye? A34, sí, sí, sí. Presión A34. Y se está llenando el tanque rápido. No, no. Ahora es tarde porque yo le tengo la... ¿Cómo se llama eso abajo? Sí, latiguillo. El latiguillo regulado con una junta, con un gustito. Ah, ya, ya, ya. Que no me lanzara mucho porque la llave se me rompió. Ya, ya, ya. Bueno, tiene presión A34 en el baño por si alguien le pregunta. Porque estamos pasando ahora el mismo que recoge el pistecito del agua. Ajá. Cuando venga, usted le dice que tiene presión A34 en el baño y A50 en la cocina. Ah, está bien. Ok, para que lo tenga en cuenta. Y le mando un saludo y que tenga buen día, amigo. Ah, gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? Mira, lo estamos llamando acá de Aguas de La Habana. Sí. Para hacer una probita ahí en el tema de la presión de agua de la casa. Bueno, mire, la de la casa no está aquí. Yo no sé dónde está eso ni nada. Pero bueno, necesito su ayuda porque es una sola llamada que hacemos al día y no tenemos tiempo para repetir la llamada. ¿Usted me podría ayudar, por favor? Bueno, yo voy a llamar a la señora para que me diga, a ver qué hago yo. Escúcheme, no puedo llamar de nuevo porque tenemos una sola llamada por cliente. Necesito que me ayude, es solo para verificar. ¿Cómo? ¿Ustedes están cerca? Nosotros estamos llamando de la empresa, mi amor. Ah, ¿para venir hoy? No, mi vida, es que no me has dejado explicarte. Ah, dime, dime. Mira, nosotros llamamos para verificar la presión de agua que hay en la casa. Para, si hay problemas, ir a arreglárselo de forma gratuita. Mire, pero ese es el problema que yo tengo que preguntarle a la dueña porque yo trabajo en esta casa y yo ese problema no lo sé. No, pero es cuestión de saber la presión. Yo te voy a explicar cómo hacerlo. No tiene, ¿sabes? No hace falta llamar a la dueña. Necesito hacerlo rápido porque es cuestión de dos minutos. Mira, puede ir... Aquí hay un tanque arriba. No, no tiene que ir a los tanques. No se preocupe. Necesito dos lugares solamente. ¿De qué abrir la pila nada más? Déjeme explicarle. Ah, dime. Son dos lugares que necesito. Uno es el baño y la cocina. ¿Cuál puede ir primero? ¿Cuál tiene más cerca? Bueno, a la cocina porque los baños yo no sé. Ok, ve a la cocina un momento. Unos momentos después... Ella se fue sin el teléfono. Una eternidad más tarde... Dígame. Pero mire, necesito también que vaya con el teléfono para que yo podra explicarle. Imagínese usted con el teléfono y cómo yo voy con el teléfono para allá. Pero no tienes un inalámbrico. Mire, déjeme explicarle. Yo trabajo en esta casa. Yo no vivo aquí. Pero escúcheme, compañera. Yo lo que necesito es que yo explique... Mira, más o menos a qué hora ustedes pueden venir. A ver, mi amor de mi sangre mía. El problema es que yo no voy a ir allá. Es una llamada que hacemos desde la empresa a varios clientes. ¿Qué para saber? Pero que no vamos a ir al lugar. ¿Por qué no me entiendes? Ah, bueno. Lo que necesito saber es la presión de agua a la cocina. Yo no sé que tú fuiste a hacer a la cocina si tocaste el refrigerador y viraste. No, no sé nada. Yo abrí la pila, como usted me dijo. Pero para hacer el procedimiento yo tengo que explicarle lo que tiene que hacer cuando abre la pila para que usted me explique qué es lo que sucede. Oh, mi marido. Imagínate tú si aquí se cogen los tanques de agua del tanque elevado. Es que eso no me interesa. Es que no me has dejado de explicarte. No tienes una forma ahí de ir a la cocina con un teléfono, mi vida. Espérate. Antonio. Antonio. Ve acá un momentico, Pipo. Ábreme este teléfono para verificar una cosa allí que están llamando de agua de La Habana. Ahí, ábrelo para hablarle por ahí. No. ¿No hay corriente? Ah, pues mira, mi amor, no puedo hacer eso porque no hay corriente. No se puede coger el teléfono. No hay corriente, entonces. Bueno, vamos a hacer una cosa rápido. Dime, mi vida. Mira, le voy a hacerlo por aquí, pero déjame explicarte el procedimiento. Bueno, ¿por qué eres? Sí, pero no, espérate. Porque mira, él me dice que es una llamada de agua de La Habana para verificar aquí la presión del agua. Pero es que nosotros no sabemos nada de eso, mi amor. Eso lo sabes. María Elena. Le estoy diciendo que voy a llamarla a ella para que se pongan de acuerdo, no sé. Y él me está haciendo preguntas que yo no las sé, ni tú la vas a ver tampoco. Porque es el hijo de ella, es un menor de edad. Y yo aquí no sé nada, mi amor. A ver, ¿estás hablando conmigo o con el niño? Estoy hablando con el niño. Ah, vamos a hacer una cosa, es sencillo, porque al final del cuento no me ha dejado explicarte. Mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Ve a la cocina. Pones un vaso de agua en el freadero. Sí. Entonces, a la parte de la pila, le pones el dedo del medio y el dedo índice. Cuentas hasta 45 segundos y me dices cuánta agua se llenó en el vaso. Dime tú. ¿Y dónde voy a contar yo 45 minutos? Segundo, compañera. Mira, yo te voy a ser sincera, yo no puedo hacer eso. Y tú me disculpas. ¿Pero por qué? Porque no puedo, esas pilas del agua son pilas del edificio de arriba. Mi vida, es la cocina. Sí, son pilas iguales, todas están del nivel de ahí arriba. Pero a ver, ¿de qué provincia tú eres que me ha salido tan bruta? No, bruta no. Es que yo quiero que tú entiendas que yo no debo de hacer eso porque yo aquí no soy dueña. Sí, pero eres bruta, eres un poco... ¿Cómo tú eres tú? Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te hayas divertido y te hayas reído. Y nada, nos vemos la semana que viene. Recuerda suscribirte, seguirme en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Carnota, guión bajo. Sigue por allá. Follow, follow me, yo follow you. O no sé si yo follow you, pero tú follow me. A lo mejor yo follow you, no sé. Nada, nos vemos la semana que viene. Un beso grande, cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Ay, te extraño. Ay, yo también, chao.